... Desde Ponce, en una transmisión especial, hoy Puerto Rico está totalmente parado. Esto porque las corporaciones públicas de Puerto Rico, se está hablando de que lo que se quiere es privatizar totalmente las corporaciones públicas y dejar en la calle cantidad de empleados. A esos efectos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Fondo del Seguro del Estado. La queja de los empleados unionados es que van partiendo en pedazos el pastel para vender la mejor parte y dejar chatarra a Puerto Rico. Hoy hay una manifestación a nivel nacional, Ponce no es la excepción. Costa Sur, en Guayanilla, también tienen manifestación. Ponce, Avenida Hostos. Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica también están en su manifestación diciéndole al gobierno que no. Eso de la privatización no va y tenemos el nombre completo suyo ahí. Daniel Moreu. Daniel Moreu, él es el presidente del capítulo de Ponce de la Autoridad de Energía Eléctrica y su lema es transformemos la autoridad, la AEE. ¿Esta manifestación está cuándo, durante todo el día? ¿Cómo va a ser? No, esta manifestación va a ser un periodo solamente de dos horas hasta las 9 y 30 de la mañana en todos los centros de trabajo de Puerto Rico de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aparte de eso, están también los compañeros de la Asociación de Jubilados que nos están apoyando en todos los centros de trabajo. El sistema, el gobierno, aparentemente lo que quiere es ir privatizando poco a poco. Hemos visto los escándalos que han aparecido en la autoridad de la línea eléctrica con la oficina de combustible, otro montón de problemas. Pero ustedes, los empleados, están diciendo, pero nosotros no vamos a pagar este desmadre que ha habido allá, ¿no? El gobierno de turno está creando un proyecto de ley 1922 en la Cámara de Representantes que lo que establece es eliminarle todos los derechos adquiridos de cada trabajador en todas las agencias de gobierno, hasta en el punto que congelaría todos los convenios colectivos y todas las uniones en Puerto Rico que podrían quitar el derecho completo a la libre expresión y al libre derecho al trabajador de recibir una paga justa y razonable. Muchas veces se dice, esto es el derecho al pataleo, déjalo que cojan calor, déjalo que suden, pero esto va. ¿Ustedes tienen el temor de que este proyecto coja piso y después lo dejen ustedes de un lado? ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a defender nuestro derecho hasta donde tengamos que llegar y a lo que tengamos que hacer. Es nosotros, los trabajadores, nos merecemos un respeto y no somos responsables de las malas decisiones de pasadas y actual administración pública. O sea que esto no descarta en el futuro inmediato un paro nacional y allá que repartan suerte. Todo y volvemos y decimos, vamos a defender y hacer lo que tengamos que hacer, contra este gobierno o con cualquier gobierno que venga de turno. Yo estoy satisfecho con estar en mi interacción de don Alejandro García Padilla. Con el proyecto de ley 1922 no estamos de acuerdo. Y hay que luchar. Y lo vamos a luchar. Amigos, han escuchado ustedes esta participación. Tenemos aquí la Asociación de Empleados Jubilados de la Autoridad de Nenía Eléctrica. El nombre completo suyo es Carlos Maldonado Serrano. Carlos Maldonado, que en el pasado también fue un líder activo de la UTIER y que estuvo al frente, ahora está al frente, pero con la Asociación de Jubilados. ¿Qué le ha parecido todo esto? Usted que ha ido muchos años en esta agencia. Sí, buenos días. Estamos aquí haciendo actos de presencia para respaldar a los compañeros, ya que nos afecta directamente también a nosotros, los jubilados, en nuestras pensiones. Porque esto es recíproco. Tú me ayudas, yo te ayudo, nosotros nos ayudamos. ¿Qué ustedes esperan ahora? Porque se ve que al paso que vamos, las pensiones de todos los empleados públicos de Puerto Rico van a sufrir un tremendo descuento. Le van a cortar dinero. Sí, eso lo van a hacer, o por lo menos lo van a intentar. Y si lo hacen, pues vamos a estar en pie de lucha y siendo presentes en todas y cada una de las luchas de los compañeros, tanto de la UTIER como de los del fondo, de todas las corporaciones. Bueno, amigos, han escuchado ustedes las reacciones. Esto es por dos horas y media. También la Autoridad de Acueductos y El Canterillado tiene su manifestación. Fondo del Seguro del Estado. Todo Puerto Rico se está manifestando en el día de hoy, diciéndole al gobierno que ese proyecto no lo deben aprobar y que no va, que van a encontrar el frente de estos trabajadores. Así es, una transmisión especial. Hoy, a través de En Vivo desde Ponce, desde aquí nos movemos hacia otro de los piquetes que se está llevando a cabo. Nuestra foto periodista, Chema Wether en la cámara. Una producción de José Rivera Renta para En Vivo desde Ponce. Soy Wilmer González. Pase un buen día. Efectivamente, amigos de En Vivo desde Ponce, Radio and Television Professional Group, dándole seguimiento hoy a esta serie de manifestaciones a nivel nacional. Ponce, Región Sur, no ha sido la excepción. Ya nos encontramos en estos momentos en la calle Luna, esquina mayor de Ponce, donde radican las oficinas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Queremos significar que también estos empleados están protestando por ese proyecto de ley que afectaría a todos los empleados, incluso aquellos jubilados con una serie de recortes. Nos enteraron de que todo este proyecto de ley también trae el congelar los dineros que tienen los empleados ya en las cooperativas y que esto sería devastador para los empleados. Tenemos aquí a Félix Rodríguez, de la directiva del capítulo de Ponce. Él es el que está el presidente de la local de Ponce. El vocal de la directiva del capítulo de Ponce. Esta manifestación, vemos que ustedes están en pie de lucha. Sí, estamos aquí en repudio del proyecto ese 19-22 porque nos congela todos los derechos, todo lo que nosotros trabajamos día a día para tener, para poder llevar a nuestras familias y eso es algo que es indignante. Eso no se puede dejar pasar así. Lo dejamos pasar ahora, nos lo van a pasar para siempre, nos lo van a hacer para siempre. ¿Qué va a pasar? Cuando hay un proyecto así, se habla, se grita de abajo, pero allá arriba en la legislatura se olvidan de ustedes y aquí va el proyecto a la traca. Correcto, nosotros le damos la cara al pueblo, nosotros somos los que trabajamos día a día, los que cogemos el sol día a día y a nosotros nos están echando para un lado. Y nos están, cada cierto paso que da el gobierno es para destruirnos a nosotros, como tal, y no se puede. ¿Y el temor de que esto no es otra cosa que a la pantalla para privatizar todo Puerto Rico? No solamente privatizarlo, sino lo que van a hacer es que lo que nosotros como obreros trabajamos, ellos mismos nos los van a estar quitando y son unos derechos, o sea, son cosas que no son solamente para nosotros, son para nuestras familias y para el futuro de los que vengan a trabajar con nosotros y ayudarnos. Ahora, en este caso, ¿se está dando el servicio normal dentro de la agencia? Ellos están dando el servicio, son los gerenciales, los que están ahora mismo haciendo nuestro trabajo, que se supone que en estos momentos no sea tan poco y en un momento dado son los que van a meter la pata, pero nosotros estamos aquí en apoyo a que no puede pasar ese proyecto, no puede pasar el repudio del proyecto. Ellos mismos se afectan, ellos mismos, ahora mismo tú los ves ahí haciendo nuestro trabajo, y en menos de lo que canta un gallo, ellos se van a quedar igual que nosotros, pero no son quienes deje espaldarnos, deje espaldar la situación. ¿Le va a rebotar a ellos y después van a gritar? Después van a gritar igual. Nosotros tenemos los pantalones bien puestos, estar aquí al frente y decir lo que está pasando. Ellos están haciendo nuestro trabajo, están haciendo en contra de nosotros, y la situación es que a ellos también les va a pasar lo mismo. Hay un punto que la gente dice, bueno, esta gente protesta, pero tanto salidero, tanto problema que hay de acueductos, ¿le echa la culpa a usted? Sí, esa es la cuestión. Nosotros somos los que damos la cara al pueblo, pero ellos no saben la situación que nosotros tenemos que pasar. Nosotros trabajamos sin herramientas, tenemos gente velándonos como si nosotros fuéramos unos pillos. Hay pocos empleados, si tú los ves aquí, ellos son los que cargan todo Ponce, prácticamente las oficinas. Ponce y Ajunta y Yauco y todo lo demás, y mírelos aquí, que pueden decir ellos que llevan mucho más tiempo en esto. Y como quiera, la gente se queja, pero nosotros estamos aquí dando la cara por todo esto, por el pueblo y por nosotros. Bueno, han escuchado ustedes ya esta participación de los empleados de la autoridad de acueductos y alcantarillados, que está todo Puerto Rico, en todas las regiones, en pie en contra de este proyecto. Ahora nos movemos hacia el fondo del Seguro del Estado, en la Perla del Sur, donde también está esta manifestación aquí en Ponce y Región Sur. Informando Wilmer González, en la parte técnica de las cámaras, nuestro fotoperiodista, Chema Weather. En breve, estaremos desde el fondo del Seguro del Estado. Buen día. Amigas y amigos, y como prometimos en esta serie de reportajes, nos encontramos ahora frente a las facilidades del fondo del Seguro del Estado. Aquí hay sabor, aquí están los estribillos, pero ahora, ahora es. Y tenemos a la delegada de la local de Ponce, el nombre suyo es... La vocal de la región de Ponce, Alida Guevara. Alida, vemos que está este sabor aquí, ¿hasta qué hora ustedes van a estar? Bueno, nosotros originalmente, todas las corporaciones se reunieron y llegaron a... Fue un diálogo que hubo entre todos los presidentes de las corporaciones de que iba a haber esta pequeña manifestación y iba a ser convocada a tres horas. En esto, iba a ser hasta las ocho y media. La matrícula aquí de Ponce decidió que querían estar hasta las doce. Y por eso es que estamos aquí. Estamos aquí, estamos... Por lo menos los lesionados y los patrones los estamos orientando. ¿Por qué? Porque esta ley, este proyecto de ley nos afecta a todos. ¿Cómo? A los lesionados porque se les va a afectar los servicios que nosotros ofrecemos. ¿Cómo cuáles? Como en el área de terapia, que tienen sus maquinarias. No va a haber dinero para comprar esos equipos de primera necesidad para tratamientos a los lesionados, a los patronos. ¿Por qué? Porque los servicios no van a ser los mismos porque no hay personal. No vamos a poder contratar personal. O sea, esto es algo que nos afecta a todos. No simplemente a nosotros, porque a nosotros nos tienen desprestigiados, si podemos decir así. Nos hablan, salen en la prensa, nos hablan de nosotros, nuestro sueldo, de lo que nosotros cobramos. Pero no ven que somos personas que llevamos aquí 20 años, 25 años, dando un servicio de excelencia. Porque me consta que damos un servicio de excelencia. Si hay algunos servicios que no han podido brindar, han sido porque no ha habido el presupuesto. Por supuesto, porque nos sacan, usted sabe que nos sacan dinero para el gobierno central, para cuadrar al gobierno central. O sea, es injusto esto. Es injusto que nos tiren por el piso, que hablen de nosotros, de nuestros sueldos, que la vida de nosotros está en peligro. ¿Por qué? Porque sale que nosotros cobramos cuánto dinero. 30 mil dólares. Hasta el otro día dijo uno de los senadores que cobrábamos ciento y pico de mil dólares. Usted sabe lo que es ese peligro, lo que estamos nosotros expuestos en la calle a decir que somos empleados de la corporación. De decir que nosotros cobramos eso. Eso no es verdad. Que investiguen y que digan la realidad de las cosas. Y la realidad no es esa. Nosotros estamos a la disposición de dialogar. Estamos a la disposición de que el gobierno nos escuche. Tenemos propuestas. Porque entendemos que la situación económica mundial está mal. Pero ¿por qué no se sientan con nosotros los trabajadores? ¿Para qué? Para buscar un fin. O sea, que sea para los dos. Que no nos afectemos, ni nosotros los unionados, ni los lesionados, ni los patronos. Inclusive, los gerenciales están aquí con nosotros. Nos están aquí apoyando en esto. Esto no es algo de solamente la unión. Quiero aclarar que ayer en el periódico salió unionados del Fondo del Seguro del Estado y tocaron los sueldos. Aquí hay varias uniones monafides. Que son la de los médicos, la de los contadores, la de los gerenciales que tienen dos asociados y federados y nosotros los unionados. O sea, es injusto que generalicen. Es injusto estos atropellos que estamos recibiendo. Amigas y amigos, han escuchado ustedes estos reclamos de estos empleados que aquí hasta los gerenciales se han unido del Fondo del Seguro del Estado. Lo que le están pidiendo al gobierno es sencillo. Escúchenlo a nosotros. Nosotros, siéntense, un happy medium. Y nos sentamos y negociamos. Y no dar estos tajos que se perra dar. El nombre suyo es... Iris Mirabal. Iris, ¿usted está delgada también? Bueno, yo sí trabajo también para la unión del Fondo del Seguro del Estado. Y nosotros estamos aquí en esta mañana unidos porque no vamos a permitir los atropellos que el gobierno central que quiera hacer con nosotros. Vamos a dar la lucha y vamos a estar ahí en línea de piquete. Es el principio de lo que viene. Es el principio porque la CPT lo dijo. Que pronto vendrá una... porque las manifestaciones van a seguir y nosotros ya estamos en alerta y todas las uniones estamos unidas. Ya la CPT se expresó con relación a eso y nosotros vamos a hacer y vamos a estar trabajando y en pie de lucha para defender los derechos adquiridos que por años recibimos. Y no vamos a permitir que nos vengan a quitar así de la noche a la mañana. No lo vamos a permitir. Es cuestión de un cepetazo allá mismo. Esto es así. Esto es así. Amigos, ya lo escucharon. Un cepetazo en cualquier momento porque esta unión ha dicho presente y no vamos a cejar al gobierno. Hemos visto como también hay vigilancia de la policía de Puerto Rico. Algo interesante en estas manifestaciones es que se está llevando dentro de un orden y donde los mismos empleados le dan la garantía a la policía. Estamos manifestándonos. Pero aquí no va a haber eso de pelea y problemas. Que es como se ha visto en estas actividades desde temprano en esta mañana. En este reportaje especial Wilmer González, Chema Weather, fotoperiodista, en vivo desde Ponce, contigo siempre. ¡Entrega, no! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que es el pez! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que es el pez! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte para que es el pez! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que es el pez! ¡Fuerte para que es el pez!